y este es el prototipo 2.0 se trata de un acelerómetro conectado a un cepillo por medio de cables después esos cables llegan al arduino el cepillo está dispuesto de la misma forma por lo tanto el prototipo funciona igual que el que está en el protoboard solo que este está en un cepillo para poder hacer pruebas el prototipo funciona y el prototipo funciona